Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de este día. Vamos a esperar tres minutos para que sus compañeros se conecten y luego vamos a iniciar. Sean bienvenidos y buenas noches. Gracias. 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 Un minuto iniciamos. Gracias. 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 Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de este día. Vamos a iniciar con la clase. Estábamos trabajando el día de ayer con las herramientas de las tablas en Excel. Habíamos estado trabajando también las propiedades tabla como unas ventajas y bueno, las ventajas y las desventajas de las propiedades tablas y también las ventajas y las desventajas de utilizar la propiedad tabla o la tabla por propiedades de rango normal. Solo para retroalimentar esta parte. Bueno, estábamos trabajando en este archivo en donde veíamos aquí el lado izquierdo, la parte de las tablas por propiedad, propiedad tabla. Y aquí en la tabla por rango normales, donde la ventaja, quizás la más sobresaliente, si no es por decir la única, a mi parecer al menos, es que aquí se puede realizar una tabla con. Una personalización del estilo de la tabla. Vamos ahora a trabajar. La personalización y el estilo de las tablas con propiedad tabla y vamos ya a dejar de lado el la tabla con rango normal. Muy bien, voy a eliminar esta que está acá y me quedo solamente con esta para poder mostrarles cuál va a ser el. Cómo podemos crear esto también lo voy a eliminar. Un momento, por favor. Cuáles van a ser las herramientas que podemos estar utilizando dentro de Excel en la pestaña herramientas de la tabla y el diseño? Muy bien, tenemos aquí entonces las herramientas de la tabla y el diseño. También habíamos estado viendo el ejercicio de la función, no, más bien una herramienta sería de buscar y reemplazar, que es bastante interesante. Solamente que les había mencionado que les iba a mostrar este día. Bueno, el día de ayer tenía que haberlo mostrado, pero nos retrasamos un poco por otros otros. Otra parte del contenido y les voy a mostrar este día un ejercicio que yo realizo. Bueno, últimamente lo he estado haciendo para que vean que es importante aprender algunas herramientas que probablemente se vean con sencillas, no, pero que van a ser útiles para poder dejar un trabajo de una manera bastante visual o bueno, visualmente atractiva y poder representar algunos datos. Así que les voy a mostrar en este momento un archivo que es este, solo que para efectos de confidencialidad le he cambiado algunas cosas, por ejemplo, el nombre de los concesionarios y ya les voy a explicar a qué hace referencia este documento. En la web, nosotros manejamos una plataforma donde mandamos a bastantes personas, bueno, en todo caso, para ser específicos, 130 a 145 personas a hacer una supervisión en algunas unidades de transporte. Entonces, aquí, por ejemplo, les he colocado que hemos estado supervisando tres empresas o tres concesionarios que trabajan en el transporte público. Hemos mandado a hacer esa supervisión y hemos tomado nota de algunas, de algunos datos. Por ejemplo, miren, los recorridos que realizan el concesionario número uno, número dos y número tres. Bueno, ahí están en órdenes diferentes. El número de la placa de la unidad a la que estas personas se abordan para poder hacer esa supervisión. Y el censo que hacemos es la cantidad de pasajeros que abordan en esa unidad. Si bien es cierto, no son solamente tres concesionarios a nivel nacional, son muchos más. Solamente estamos supervisando estos tres por el momento. Para sacar una estadística, aquí sacamos un muestreo, ¿verdad? Y aquí podemos llevar estos datos a la toma de decisiones. Entonces, les quiero mostrar la herramienta que utilizamos. Es una herramienta que se encuentra en la plataforma virtual. Y nosotros sacamos esta estadística para el, para este, para este tipo de, de supervisión. Entonces, tenemos acá, bueno, la estadística, la base de datos que nos arroja el personal es esta. La descargamos de una plataforma, la pasamos a Excel. Y luego nos arroja esto. Bueno, aquí yo, como les repito, ya he hecho algunas, algunas modificaciones porque, para efectos de confidencialidad a la hora de, de mostrarles a ustedes esta parte. Ahora, les quiero mostrar que con este, con esta base de datos, yo logro trabajar con casi todo lo que yo les he enseñado durante este mes. Y, sobre todo, la herramienta reemplazar, la herramienta buscar y reemplazar, que es la que vimos en la clase pasada y que continuaríamos viendo en este momento. Es bastante interesante realmente. Esto es algo que hago a diario. Entonces, les voy a mostrar cómo ordeno la base y luego cómo voy a presentar los datos. Ya como producto terminado, como producto final. Primero que todo, voy a empezar limpiando la base. Aquí, repito, ya está un poco limpia la base. Pero les voy a mostrar porque aquí todavía tiene algunos datos que no me funcionan. Por ejemplo, miren, estos que están aquí no me funcionan porque son algunos códigos que el programa en la plataforma web lo arroja. Igual que esto y esto, que es unos datos que realmente no me van a interesar. Luego, bueno, acá yo prácticamente le cambio el nombre a fecha porque si la fecha sí la utilizo. Esta base la descargué el día de ayer y tiene algunas fechas por ahí y con unas horas. Aunque la hora no está bien porque la hora del servidor que tengo en la plataforma web es diferente a la zona horaria de nuestro país. Entonces, la hora no me interesa mucho. Ya la voy a eliminar. Ya le voy a explicar cómo lo hago. Luego me quedo con esta y estas tres tengo que unificarlas. Ya le voy a mostrar cómo se hace. Luego el número de placa de la unidad con placas y el abordaje. Vamos a poner así abordaje o abort. Para ver la cantidad de personas que abordaron la unidad con el número de placa que está viendo en pantalla. Entonces, para poder hacer esto, primero, si observan, ya tenemos acá en el concesionario o la empresa. Y observe, tenemos una gran variedad de datos y estos están ordenados de esta manera porque se ordenan por orden cronológico dependiendo del ingreso que la persona que anda en la unidad de transporte lo vaya haciendo. Siempre se le dan algunas indicaciones y otras cosas más por ahí para que hagan estos ingresos. Entonces, como es un orden cronológico, yo tengo prácticamente los tres concesionarios. Podemos llamarlo a lo buen salvadoreño revueltos. Sí, mezclados. Entonces, como quiero unificar los recorridos. Bueno, a esto le voy a poner recorrido. Como quiero unificar los recorridos, me interesa hacer lo siguiente. Voy a ir pasando todos los recorridos que se generen en uno y tres a la columna que yo dejo como recorridos. El problema es que aquí, observe, yo voy a estar pasando. Bueno, si paso estos, prácticamente esto se me va a ir eliminando. Entonces, yo puedo hacer esto e ir pasando de esta manera. El problema es que aquí voy a perder mucho tiempo porque no está ordenado en todo caso. Voy a darle control Z para que usted observe. Entonces, vea, le voy a mostrar cómo lo voy a ordenar. Nos vamos a ir aquí a la tabla. Voy a seleccionar todo. Voy a ir mencionando todos aquellos conceptos que yo les di desde el principio para que vea que estoy haciendo un trabajo como algo así como una miscelánea de todo lo que hemos visto. Entonces, para seleccionarlo todo, control, shift, derecha, abajo. Esto es una selección múltiple o selección masiva correlativa. Luego vamos a irnos a la pestaña inicio, grupo de trabajo modificar, orden personalizado. Esto lo vimos cuando vimos los filtros. Orden personalizado. Le voy a poner concesionario. Que el criterio sea de la A a la Z. ¿Para qué me va a interesar eso? Porque yo necesito unificar estas tres columnas. Entonces, aquí selecciono control, shift, abajo, control, x y control, v para poder copiar y pegar. Y luego, bueno, aquí voy a seleccionar control, shift, abajo. Copio y pego nuevamente y ya lo tengo. Ahí tengo prácticamente ya toda la columna de recorrido y ya unifiqué 1, 2 y 3. Muy bien. Hoy voy a eliminar estas columnas. Control menos para poder eliminarlas siempre y cuando las tenga seleccionadas. Y ahí ya vamos dejando la base más limpia. Ahora les decía, vamos a hacer algunas modificaciones. En la fecha, por ejemplo, no me gusta tener hora. Realmente la hora no es muy interesante. No me interesa tanto. Si me va a interesar, por ejemplo, la fecha, día, mes, año. Y luego nos vamos a pasar a modificar esta de la placa y este otro de recorrido. Para que no se vea así como lo están viendo en pantalla. Para la fecha, yo le voy a eliminar la hora. ¿Cómo lo hago? Mire, se me ocurre que yo puedo trabajar en datos, texto en columnas. Selecciono toda la columna, texto en columnas, delimitados. Delimitados y le voy a dar siguiente. Aquí pudiera ocupar yo ancho fijo. ¿Por qué? Porque toda la columna de fecha tiene la misma dimensión. En el caso de esta, por ejemplo, que solo tiene un dígito en el día, va a ser la única variante. Pero podemos hacerlo. Aunque a mí me gusta más siempre en delimitados. Que es el que me va a dar a mí la oportunidad de separar por un elemento que yo encuentre. Y el elemento que es más factible sería el espacio. Porque entre la fecha y la hora hay un espacio. Ahí está. Ahora le damos siguiente. Finalizar. Ya separamos. Esta columna la puedo eliminar porque no me interesa. Y esta otra la puedo modificar a dejarla solamente en fecha corta. ¿Para qué? Para que todo eso de 0.00 se elimine también o al menos se oculte. Y ya lo tenemos. Bueno, aquí si ustedes observan, estoy trabajando con el formato de las celdas. Alineándolas para darles orden. Sí, aquí voy a alinear nuevamente. Mire, para darle un poco de orden. Vamos a trabajar en estas dos. Primero en la de recorrido. Para eso voy a seleccionar la columna completa. Me voy a ir al inicio. Luego buscar y seleccionar. Reemplazar. Y le voy a decir a Excel que todos los caracteres guión bajo los voy a reemplazar con un espacio. Y le doy a reemplazar. Ahí están ya 2128 guión bajo se eliminaron. Ahí lo tengo. Ahora me interesa hacer lo siguiente. Para codificar voy a trabajar los recorridos de la siguiente manera. Todo lo que se llame Santa Ana se va a llamar punto A. Solo A. Ahí estamos. Todo lo que se llame San Salvador le voy a llamar punto B. Ah, pero cometí un error. Mire, porque la A le puse un espacio. Bueno, tratemos de. Si gustan, después lo podemos deshacer eso con una función que les había enseñado en clases anteriores. También ya lo vamos a ver. Ahora me voy a ir aquí abajo. Aquí abajo tengo unas. El nombre de unas colonias. Que le voy a cambiar del nombre de la colonia a. A recorrido o a destino C. Y luego la otra colonia. Este lo copio porque es más largo. Ahí está. Solo que aquí le voy a borrar el espacio. Porque el espacio me va a servir para la letra. Y aquí le voy a poner D. O recorrido D. Sí, o bueno, destino D. Y ya prácticamente con buscar y reemplazar he trabajado la columna de recorrido. Y ya tengo codificado todo. De la A a la D. Ahora, vea. Este, por ejemplo, tiene un error. Les decía, porque yo le metí un espacio. Lamentablemente no lo observé. Entonces puedo hacerlo de varias maneras. Puedo trabajar con la función igual espacios. Pero no me va a servir. Porque mire. Aquí se está metiendo otro espacio más. Entonces lo que puedo hacer para poder resolverlo. Es nuevamente en buscar y reemplazar. Y le voy a decir a Excel que el espacio A. Lo convierta solamente en A. Y le voy a reemplazar. Y ahí está. Mire, ya se movió todo. Ya tenemos prácticamente todo. Y ahí estamos listos ya con nuestro recorrido de cada uno de los concesionarios que tenemos. Este, por ejemplo, fue de un lugar a otro y luego regresó. Sí, eso es lo que quiere decir aquí. Aquí, bueno, yo descargué esta base con estos datos. Son pocos realmente. Son 626. A la fecha se llevan, bueno, desde que iniciamos, 905 datos. Entonces aquí es una muestra nada más, ¿verdad? Algo para efectos de ejemplo. Ahora veamos, me va a tocar ahora modificar la columna placas porque así como está, no me va a funcionar. Todo esto porque las personas que andan en campo lo ingresan de esta manera y no hay una validación de datos en la plataforma web para poder no dejarle pasar a la persona que lo ingresa. Si algo, en algo se ha equivocado. Entonces lo voy a reemplazar yo sin ningún problema. Vamos a seleccionar D, me voy a ir a buscar y reemplazar. Recuerde que también podemos con Control Q. Ah, perdón, no, es Control L. Control Q es para crear una tabla. Control L. Y le vamos a decir a Excel que con la herramienta buscar y reemplazar nos quite todos los espacios. Por los espacios que tenemos aquí, mire, AB 80, espacio 102. Vamos a quitar. Ahí está, ya lo quitamos. Ahora el guión bajo. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona que esté en campo haya puesto un guión bajo. Se le escapó por ahí, ¿no? Y cabal, miren, uno. Y veamos ahora el otro. Guión medio. Le vamos a reemplazar y listo. Ahora todavía nos va a faltar algo aquí. ¿Por qué? Porque hay algunos números que nos traen el AB del autobús y que se lo tenemos que poner. Entonces voy a agregar una columna más. Y voy a escribir aquí igual largo. Esta función me va a servir para contar la cantidad de caracteres que tiene una cadena de texto. En este caso es esta. Esta va a tener 7. Ahí está. Y si corro la función es probable que me salga 5, 6, 7, tal vez 8. Pero bueno, en este caso lo que yo tengo que hacer es que voy a eliminar. Todos esos números que no tengan AB, pero bueno, en realidad no los voy a eliminar, los voy a sustituir. Les voy a poner la palabra AB antes del número. Porque la placa siempre debe llevar una representación del tipo de placa. AB, autobús y el número correlativo. No puede llevar una P porque la P es particular, por ejemplo. O una N, que es la placa de un vehículo nacional. Y hay muchos otros más. La V, por ejemplo, placas de un vehículo que se encuentra en venta. Entonces todo eso, en este caso, pues yo tengo que hacerlo porque si se han supervisado unidades de transporte público, debe llevar esa AB. A no ser que también exista un concesionario que utilicen MB, que son microbuses, las famosas COSTER. Solo que como yo estoy seguro que en estos dos concesionarios no tienen en su cooperativa para nada COSTER ni microbuses. Entonces yo sé que es AB. Entonces le vamos a meter la palabra AB, bueno, las letras AB, a todas aquellas placas que no la tengan. Para eso hicimos esto, miren, la validación. ¿Por qué? Es algo bastante lógico porque si usted logra observar, cuando tiene la palabra AB, llega a siete o llega a, quiero ver, a ocho caracteres. Mientras que si no la tiene, llega a cinco o seis. En el caso de que hayan otros datos así un poco disparados, por ejemplo, unos diez dígitos. Ahí sí hay que ponerle cuidado a los datos de forma manual para ver qué está pasando, quién está ingresando eso y por qué. Entonces aquí me interesan solamente aquellos que se encuentren con cinco o seis elementos. Para eso voy a utilizar los filtros. Vamos a ir a nuestro teclado, control L. Ah, perdón, control, shift L. Ahí está, ya aparecen las desplegables, control, shift L. Miren, luego vamos a irnos a ordenar de menor a mayor para que me vayan quedando arriba solamente aquellos elementos que no tengan la famosa AB que yo les menciono. Vamos a ver, miren, no lo voy a filtrar porque el filtro me va a arruinar un poco la configuración de la tabla. Lo que voy a hacer en realidad es que lo voy a ordenar de menor a mayor. Ahí está. Y ahora, bueno, en vez de este cinco, porque ya no me sirve, ya validé, ya ordené, le voy a reescribir y le voy a poner igual. El valor de AB entre comillas. Ampersa. Y luego le voy a dar clic en la referencia que yo necesito que se una con la palabra AB. Mira, esta parte es bien interesante. Ahora le voy a dar enter. Ahí tengo ya el AB 73881. Ahí está. La primera unidad que se atendió el día 30. Luego voy a arrastrar hacia abajo. Y ahí lo tengo. Bueno, este lo veo el mismo. Aunque fíjense que aquí me pasé. Perdón. En realidad no es que tengo que arrastrarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque el AB se deja de... Permítame, por aquí está. Aquí está, mire. Como ya tengo el AB, ya no se lo voy a poner. Hay un hotel. Perdón, hay un... Este... Esto que dice HN realmente no es... Aquí lo voy a corregir. Permítame. Aquí están todos en 7. Ya tenemos esto. Ahí están algunos AB. Este lo voy a eliminar porque en realidad ya está. Y lo que voy a hacer ahora, como ya tengo todos los AB. Sí, este HHN. Este es un dato erróneo. Solo un dato de prueba. Lo voy a eliminar. Como ya tengo todos estos AB. Ahí, bueno, antes me había pasado, ¿no? Ahora solo lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Para qué? Para que al final ya tenga sustituido el valor. Ahora, ¿por qué no ocupe buscar y reemplazar? Es bien difícil hacerlo porque no hay un dato que reemplazar en realidad. Es un agregar en realidad el dato que voy a utilizar. Entonces, mejor lo concateno como lo hice hace un momento. Comías, AB, AMPRSA y luego la... Bueno, en la referencia y ENTER. Y ahí corremos la regla, la serie de relleno para que se lo acepten todo lo que yo necesito. Sí, entonces hoy lo que voy a hacer es que voy a seleccionar. Control C. Me voy a ir hasta arriba. Mire, clic derecho. Pegar en valores. Y esta columna ya no me sirve. Voy a dar control menos a la columna. ¿Por qué? Porque ya hice lo que necesitaba hacer con el... En lo que les mencionaba, ¿verdad? De la concatena. ¿De acuerdo? A ver, creo que aquí... No, no hay minúsculas. Es muy probable que hayan algunas minúsculas. Usted las puede ir buscando. Es bien difícil hacerlo así a simple vista porque... Puede ser que usted no la vea y que sí realmente la pase. Pero para garantizar que no haya minúsculas, yo lo que voy a hacer es que voy a reemplazar. Mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar las placas. Me voy a ir a reemplazar. Y le voy a poner en minúscula lo que esté con AB así. Que lo reemplace por AB de esta manera. Sí. Le voy a reemplazar a todo. Y mire. Ahí están 623. Aunque esas 623 son de todos los archivos. De todo el archivo. Bueno, de toda la columna. Pero lo hice porque si hay alguna en minúscula, que se convierta a mayúscula. A ver. Me dice usted. No, fíjese que yo creo que no se hace eso. Veamos. Mire, aquí metí una minúscula solo para comprobarlo. Le voy a reemplazar. Y automáticamente, observe usted. Ya se cambió de minúscula a mayúscula. Entonces sí funciona. Sí funciona. Y ahí está. Ahora, solamente me va a faltar nada más. Permítame esto. Se lo voy a quitar acá. Este decía abordaje. No sé en qué momento se me borró. Y se me puso otro tipo de dato. Abort le voy a poner así. Y ahora me falta uno nada más. Que es el de recorrido. No me interesa tener así esta parte. Me gusta más ponerle A-B. O me gusta también ponerle A-B. B-A-A. Sí. Para que se entienda que es un recorrido el que se está haciendo. Bien, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar. Me voy a ir aquí a donde dice buscar y reemplazar. Y aquí le voy a quitar. Le voy a decir para todo el texto que yo estoy seleccionando. Donde haya un espacio le voy a poner una letra A. Que sea minúscula. Ah, pero fíjese que ahí vamos a cometer un error. Mire, ¿Por qué? Porque no lo vamos a separar como lo estoy haciendo en este momento. Usted me va a decir después. No, no importa. La letra A la cambiamos. Ahí sí va a haber un error. Porque hay una letra A antes de esa otra A que hemos metido. Entonces mejor lo que vamos a hacer es que le vamos a dar control Z. Y nuevamente nos vamos a ir a reemplazar todos aquellos espacios que estén en blanco. Los voy a reemplazar por un espacio a espacio. Esos espacios que le estoy marcando son caracteres. Tómenlo en cuenta. Y le doy reemplazar a todos. Y automáticamente ya tiene por ahí la columna recorrido. Una base de datos trabajada. Una base de datos limpia para poder empezar con algunos criterios. Les voy a mostrar algunos. Sin embargo, no le voy a poder sacar mayor provecho a la tabla. Porque la herramienta que vamos a ver más adelante. O una herramienta que usted va a trabajar más adelante. Se llama tablas dinámicas. Y ahí sí, esas tablas dinámicas son clave para el análisis de estos elementos. Ahora, ¿Qué le gustaría ver a usted? Por ejemplo, ¿Qué cantidad de buses del concesionario 1 trabajó en un recorrido de la A a la B? Miren, interesante. Ocupemos los filtros. Concesionario 1 que haya recorrido de la A a la B. Ahí está. Miren, todos esos. Durante todo el tiempo. Si usted me dice, por ejemplo, ayer. Veamos. En ayer solo está el 0.1. Lo voy a aceptar. Ahí está. Miren. Quiere decir que este, esta empresa, este, este concesionario. Trabajó recorridos de A a B. De punto A a punto B. El día primero de diciembre de 2021. Llevando o transportando. 465 personas en sus unidades de transporte. ¿Sí? Y usted puede ver aquí, por ejemplo, miren. Las placas. Si usted logra observar que hay una repetida. Súmele el abordaje de una a otra. Si usted logra identificar o logra ver que no hay ninguna repetida. Entonces no se preocupe. Lo puede dejar así. Ahora, solo que es bien complicado empezar a trabajar en las placas sin tener otro proceso que hacer. Que es el que yo le menciono que se llama tablas dinámicas. Pero para hoy no vamos a poder mencionarlo. Porque en realidad ese es un contenido un poco más avanzado. Ya por el Excel intermedio. Por ahí. Pero ya tenemos algunos datos. Muy bien. Voy a borrar los filtros. Y ahí está. A ver. Este es únicamente un ejercicio. Un ejemplo demostrativo para que usted lo observe. Para que usted vea que de mi parte, al menos en la vida cotidiana, yo sí trabajo con algunas herramientas que son bien sencillas y que sí hemos estado trabajando en clase. ¿De acuerdo? Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que han visto hasta el momento de este ejercicio. Me gustaría que me diga, mire, fíjese que yo ayer estaba haciendo algo como eso. Quise hacerlo, no me salió. O mire, yo lo hago de esta manera. Quiero que me ayude para hacerlo como lo hace usted, etc. ¿Algún comentario, alguna duda o alguna consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas, si no hay consultas, vamos a continuar. A ver, Stephanie, dígame. Hola, hola, licencia. Buenas noches. Sí, eso solo es referente a las demás clases, licencia. Disculpe, ahorita que se cierre ya, que cerramos este módulo. Después vamos a poder seguir viendo, vamos a tener la oportunidad de seguir viendo las clases porque fíjese que yo todavía quiero retroalimentarme de algunas cositas que me he perdido. Entonces, no sé si todavía vamos a poder entrar ahí a la plataforma para ver lo de este módulo. Claro que sí, solo que para la plataforma virtual, si gusta, vuelva y repita la consulta en el grupo de WhatsApp para que el soporte técnico o la parte administrativa de IC, de inglés corporativo, le comente o le dé respuesta. Pero de mi parte, lo que sí le puedo garantizar es YouTube, porque sí, en YouTube no se borra. Ahí sí siempre queda. Y ahí están las clases en vivo, así que ahí las puede estar consultando. Ok, ok, licenciado Horacio. A la orden. Muy bien. A ver, Elizabeth, dígame. Sí, una consulta con respecto a lo que está haciendo usted ahorita. Fíjese que ayer, como era inicio de mes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que enviar unos documentos, pero los correlativos no salían. No salían los correlativos en orden, sino que salían en desorden. No sé si eso mismo se puede aplicar en eso. Sí, ¿cuándo? Esos correlativos representan qué? Una factura, un documento, ¿qué? Facturas y tickets. Facturas y tickets. Vaya, usted puede tener, por ejemplo, una columna donde diga tipo de documento y ahí registra ticket y factura. Por ejemplo, usted puede filtrarlo y puede sacar solamente lo que son facturas en este caso. Y luego, como va a tener una columna con el número del correlativo, usted puede habilitar el filtro. Control, Shift, L, como lo hemos estado haciendo desde antes. Y luego en la flecha que está acá, ordenarlo de la A a la Z o de la Z a la A. Depende de el tipo de documento que tenga. Todo eso usted lo puede ir utilizando. Yo le sugiero que haga pruebas. Lo único que sí, si usted lo utiliza para su trabajo y hace pruebas, haga duplicados de las hojas, haga duplicados de los documentos porque puede ser que se dañen y que haciendo la prueba, ¿verdad? La práctica puede hacer que se dañen y usted ya va a tener un respaldo. Pero sí puede trabajarlo. Le sugiero utilizar filtros por la descripción del problema o de la necesidad de trabajo que usted me dice. Lo más probable es que pueda utilizar filtros y orden. ¿Verdad? Que es esta parte que está aquí. Filtros y orden. Inténtenlo. Igual, si usted necesita ayuda en ese, al menos para que yo le dé una orientación, porque la idea no es que se lo resuelva. La idea es que usted lo aprenda a hacer. Envíeme una fotografía o una captura de pantalla y yo le doy algunas orientaciones sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. A la orden. Muy bien, ¿alguna otra consulta o alguna duda con respecto a esta parte? Porque vamos a continuar. Llevamos un poquito a medias el ejercicio. Si gustan, continuamos. Bien, vamos a continuar entonces. Ya tenemos esto. Ahora, fíjense que aquí me voy a saltar un paso porque ya les mencionaba, hay una herramienta útil que yo siempre, todos los días la abro para trabajar esta parte, que se llama tablas dinámicas. Pero ese contenido no nos corresponde todavía verlo. Eso es más adelante. Después de pasarle las tablas dinámicas a este archivo que está viendo usted en pantalla. Yo me voy a lo siguiente, a consolidar. Mire, consolidamos. El número de la placa ya no lo tengo porque ya la estadística de la placa ya la saqué. Son varios informes los que yo hago con ese poquito de datos. Entonces, lo único que voy a hacer es voy a poner la empresa de la 1 a la 3. En realidad, en esta base yo le puse bus 1, 2 y 3. Pero entiéndase bus 1, 2 y 3 como empresa 1, 2 y 3. Y aquí están registrados la cantidad de pasajeros que abordaron las unidades en ese día. Bueno, en todos los días, ¿no? Porque estamos viendo todos los días. Bueno, esto es también igual para efectos de ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que hemos copiado cierta parte de la tabla para la empresa y cierta parte de los datos. Los datos que tenemos ahí son de las personas que abordaron la unidad. Y ese que dice asesoría es, supongamos, solo para efectos de ejemplo, que la persona que acompañó el recorrido para ir supervisando, que se fueran cumpliendo algunas especificaciones que nosotros les hemos dado, que fueran asesorando a los pasajeros, que les fueran mencionando. Supongamos que yo quiero mandar a hacer un estudio del uso de la bioseguridad en el autobús, por ejemplo. La bioseguridad, entiéndase, como por el uso de mascarilla, el aplicarse alcohol gel y el tomar el distanciamiento social. Y si yo la asesoría la tomo como que yo le he dado la información del uso del alcohol gel y mascarilla a las personas que van a bordo de la unidad, y yo voy a censar, yo voy a tomar nota, o voy a tomar nota, sí, de qué cantidad de personas, a qué cantidad de personas se le dio esa información. No es lo mismo decir que abordó la unidad a que se le brinde esa información, porque puede ser que esta persona, pues, iba viendo por la ventana, no iba poniendo atención y, o bueno, uno muestra, bueno, uno percibe el tipo de, cuando alguien está dando información, o si yo estoy hablando con alguien sobre un tema en específico, se percibe cuando no es de su interés. Entonces, se les ha pedido al personal en campo que anoten solamente a aquellas personas atentas a la indicación que se les da. Repito, lo que estoy mencionándoles para efectos de ejemplo. Sí, y ahí lo tenemos, miren, ese es un resumen que lo estamos sacando de aquí. Observe, abordaje, aquí me faltaba la columna de asesoría, se la eliminé hace un momento, pero vamos a suponer que estaba por ahí y que en totales las asesorías que se dieron fueron estas, ¿verdad? Entonces, ese es prácticamente el ejercicio. Ya aquí yo puedo empezar a hacer gráficos, que por cierto, se los voy a mostrar en un momento para poder avanzar, ¿verdad? Con el contenido de gráficos básicos. Muy bien. A partir de aquí, voy a olvidarme de la tabla, de la base de datos. Repito, para poder hacer este tipo de consolidado. De esta base de datos a esta tabla básica, me saltea un proceso, que es el de uso de las tablas dinámicas para resumen de los datos, ¿verdad? Pero eso ya se los había mencionado antes. Es importante que yo lo vuelva a mencionar, porque realmente es un proceso que usted podrá decir, miren ahí cómo hizo, ¿verdad? Para sacar ya los datos en total, en general. ¿Sí? O podemos hacer lo siguiente, miren. Para poder seguir usando esta parte de las tablas, podemos, al menos en el abordaje, porque la otra columna ya la eliminé. En el abordaje, veamos. Voy a filtrar la información para bus 1, por ejemplo. Y voy a ver qué cantidad de personas abordaron. Miren, le voy a poner 1,775 y lo voy a anotar aquí. Si gustan, borramos esto. 1,775. Sí, ahí está. Este dato creo que está mal aquí. Sí, ya lo había borrado, perdón. Ahí está. Aquí le vamos a poner, solo que la 1 es la 3 en todo caso, ¿no? Porque la 3 es la que más tiene. Yo se los cambié. La 3 tiene un montonazo. Miren. 23,194. Que es esta, en todo caso la 1. Sí, 23,194. Luego la empresa... La 2. Vamos a ver la 2. La 2 y la 1 son las que menos tienen. 3,429. Y la 1. 1,775. Ahí está, 1,775. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Habíamos dicho, esta es la 3. Pongámosle así. Este sería 2. Y este 1. Y ahí está. Entonces ya hicimos el consolidado. Lo hicimos a puro filtros. No es la mejor herramienta, pero nos sirvió. Y ahora les voy a mostrar, ¿sí? Aunque no haga una tabulación, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo utilizar los gráficos, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde trabajar. A ver, solamente comentarles. Los gráficos no los va a poder utilizar usted en tablas como esta. Tenga mucho cuidado. Para poder usar gráficos y representar datos a partir de los elementos de una base de datos, como lo que está viendo en pantalla, no lo va a poder hacer. Porque Excel le va a confundir el dato que usted le está metiendo de a partir de una base de datos al gráfico y le va a hacer, Por ejemplo, en un gráfico de barras, puede que le haga uno por día, ¿verdad? O uno por fila. Así que tenga cuidado. Mejor resumir la tabla y luego trabajarlo. Y si no, veámoslo. Miren, seleccionamos todo. Vamos a insertar gráfico. Y mire, esto es algo que no es significativo. No es significativo porque en realidad no estoy representando absolutamente nada. Es difícil de, bueno, ni siquiera se puede entender qué es lo que he hecho aquí. Entonces, por eso le decía, aquí lo que estamos haciendo es graficando por placa y aparte por fecha, etc. Entonces, no es bueno que usted haga un gráfico de una base de datos como esta. Para eso mejor se tiene que hacer un resumen de la tabla y luego graficar, que lo acabamos de hacer en este momento. Entonces, veamos. Vamos a seleccionar la parte que quiero graficar. Recuerde, la que no quiero graficar la va a dejar excluida. Y luego le vamos a dar clic aquí. Bueno, si gustan, vamos a hacer dos. Vamos a hacer en personas que abordaron la unidad. Luego vamos a hacer asesorías. Y luego vamos a hacer un match. Las dos inmediatamente. Entonces, veamos. Le vamos a dar, vamos a seleccionar aquí. Luego nos vamos a ir a la gráfica de pastel. Listo. Ahí está. Miren. O de área. Entonces, quiero mostrarles sobre lo que estamos viendo en este momento, que es una propiedad de gráfico con base a lo que ya tenemos aquí en la tabla resumen. Esto, repito, es una tabla resumen de la base de datos que vimos hace un momento. Se nos abre nuevamente una pestaña emergente que se llama diseño. Perdón, herramienta de gráficos y hay dos secciones, diseño y el formato. En el diseño está todo lo que tiene que ver con la parte de fondo y en el formato con la parte de forma o la parte superficial. Y es, por ejemplo, cambiarle por ahí a la forma, estilos de forma, el relleno, el color, todo lo demás. De esa manera, ¿de acuerdo? El que me interesa a mí es este, que es el diseño. ¿Por qué me interesa ese? Bueno, porque ahí en ese diseño estaríamos haciendo algunas modificaciones o mejoras al gráfico. Por ejemplo, poner porcentajes. ¿Bien? Ahí están los porcentajes. Cambiarle el color. Bueno, ahí como ya habilité este otro, porque lo hice el estilo 9. Antes tenía este, que era el estilo 11. Y como ya habilité el estilo 9, ya me aparece, por ejemplo, el nombre del concesionario ahí. Usted puede dejarlo sin ningún problema o puede arreglarlo cambiando la configuración de su gráfico. ¿Cómo lo hace? Bueno, puede dirigirse también en las opciones de la siguiente manera. Darle clic al gráfico y aquí tiene usted una variedad de opciones. Por ejemplo, es también el título, leyenda. Por ejemplo, esta. Los estilos. Y unos filtros. Y si no, simplemente dele control Z las veces que sean necesarios como para poder dejar como usted lo necesitaba. Entonces, los gráficos. Aquí están personas que abordaron la unidad. O con esto, quiero mencionarles algo sobre los gráficos. Mucho cuidado. Que para los datos que usted quiera representar, no siempre el gráfico que usted quiera utilizar va a poder funcionar. ¿Por qué se lo digo? Porque hay gráfico para cualquier o para todo tipo de datos. Por ejemplo, el gráfico de área o circular o de anillo es bien interesante porque hace el 100% de sus datos, un todo, y lo divide entre la cantidad de grados que tiene una circunferencia. Luego lo representa de manera porcentual y eso está perfecto. Y eso está perfecto. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Veamos, analicemos. En las personas que abordaron la unidad de transporte en tres unidades, el 82% de las personas que abordaron la unidad tomaron el bus número 3 o la empresa concesionario número 3. El 12% abordó la empresa número 2 y el 6% la empresa número 1. Esa es una estadística que usted puede sacar y registrándolo, ¿no? Y eso se hace llevando los datos a un todo, a un 100% y luego haciendo una división porcentual para poder hacer representaciones de los datos. Luego hay otros gráficos. Por ejemplo, miren, voy a poner aquí el concesionario versus las asesorías. Les decía, este lo voy a hacer en barra. Para poder seleccionarlo hasta acá, voy a mantener presionada la tecla control. Ahí está. Y luego me voy a ir a la gráfica. Le voy a meter barras. Bueno, columnas. Ahí dice columnas o de barras. Pero antes le voy a mencionar lo siguiente. ¿Qué gráfico no puede utilizar usted en este tipo de datos? Primero, el de dispersión. ¿Por qué? No tiene usted datos estadísticos. Por ejemplo, el otro, el histograma. No tiene datos usted estadísticos que pueda usted meter a un histograma. Por ejemplo, ahí dice, miren, insertar gráfico de estadística. Este tipo de gráfico para mostrar el análisis estadístico de los datos. No tengo datos estadísticos. Estadística se le llama el registro, ¿verdad? De toda la información. Sin embargo, no hay un dato que yo pueda representar con un histograma. No hay una frecuencia y todo lo demás. Entonces, veamos. Voy a seleccionar, repito. Y me voy a ir a darle clic aquí en el de barra. Ahí está. Y ya tengo, por ejemplo, esto. Miren. Entonces, yo puedo hacer un match, le decía. Un match significa un, bueno, resumen, ¿no? De lo siguiente. Voy a seleccionarlo todo ahora. Voy a darle insertar y me voy a ir a la gráfica de, esta le voy a poner. Y ahí lo tengo. ¿Qué está representando? Que la asesoría que yo estoy dándole a las personas que abordan esas unidades, tienen la representación, tienen una representación en cuanto a la cantidad de personas que se suben a la unidad. Es decir, 4,448 personas escucharon información de lo que les mencionaba, ¿no? De la bioseguridad en el uso del transporte público de 23,194. Es decir, vamos a ver el siguiente, el 2. 3,429 personas abordaron la unidad. De esas 3,429, solamente escuchó la información 814 personas. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. Y la gráfica que estoy montándoles en este momento es para que usted vea que los gráficos se pueden representar de ambas maneras. ¿De acuerdo? De ahí me gustaría que ustedes exploren estas herramientas que están acá, por ejemplo, hagan pruebas. Por ejemplo, aquí si yo le pongo título de ejes, le pone título a los ejes. Si yo le quito el cheque de ejes, le quitan los ejes. Tributo, perdón, título del gráfico. Las líneas de cuadrícula que nunca me han gustado ponerlas, yo se las voy a poner, la leyenda. ¿Verdad? Y otras cosas más que ustedes pueden trabajar. Aquí dice etiquetas de datos en el centro, en el exterior. Por ejemplo, yo le puedo poner abajo. Base interior. Ahí está. Bueno, aquí incluso estamos observando que estoy etiquetando los datos y estoy poniéndole el número de datos que me ha arrojado cada gráfico. ¿De acuerdo? Entonces todo esto, repito, va a ser algo muy interesante que usted puede explorar para poder representar sus datos de la mejor manera. Muy bien. ¿Habrá alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos trabajando en este momento? ¿Dudas o consultas? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solo una duda. Me distraje. No vi de dónde sacó la tercera gráfica para hacer la comparación. Disculpe. Ah, ok. Excelente. Voy a borrarla. Para la primera, seleccionamos estos dos campos. Para la segunda, seleccionamos este más este. Y para la tercera, seleccionamos los tres. De acuerdo, los tres. Y luego nos vamos a insertar y metemos la gráfica. ¿Podemos meter gráfico de área? Miren. ¿Podemos hacerlo? No. ¿Por qué no? No es representativo. Me está dando los mismos, por ejemplo, del primero. Entonces no va a ser representativo. Metámosle otro, miren. Tampoco. No es representativo. De acuerdo. Bueno, este tal vez. Verdad. Uno son los datos. Los datos de personas que abordaron la unidad. Y los otros son de las asesorías. Este tal vez. Solo que casi no se entiende. Entonces hay que ir buscando el gráfico que represente de mejor manera. Por ejemplo, el de. Columna o el de barra está bastante bien. Miren, por ejemplo, este. Porque aquí estoy haciendo una comparación. De acuerdo. No sé si con eso contesto a su consulta. Sí, muchas gracias, licenciado. Le agradezco. Muy bien. Excelente. Muy bien. Estoy por. Se me está agotando el tiempo. Me gustaría pasar la asistencia antes de que el tiempo se me termine. Recuerde que igual si hay alguna duda o consulta, usted me lo puede hacer saber por medio WhatsApp y con mucho gusto yo le voy a estar atendiendo. Voy a tomarles la asistencia en este momento. Por favor, para los que mencionen, habilitan su micrófono y me dicen presente, por favor. Un momento, por favor. Roberto Vladimir Cortés Girón. Presente, licenciado. Gracias. Jacqueline Johanna Argueta Efigio. Yanet Ayala Castillo. Buenas noches, presente. Buenas noches, Yanet. Edwin David Guevara Guzmán. Buenas noches, presente. Iris Carolina Castro Martínez. Presente. Araveli Yamilek Salamanca Carías. Presente. Estefany Guadalupe Cepeda. Presente, licenciado. Julio Alberto Rivera Arevalo. Presente. Gracias. Henry Samuel López Mazadiego. Buenas noches, licenciado. Presente. Gracias. Ana Patricia Pacas Rosales. Ana Patricia Pacas Rosales. Jacob Isaías Salinas Peraza. Jonathan Abigail García Morales. Presente. Gracias, Jonathan. Francisco Enrique Coreas Mijango. Francisco Enrique Coreas Mijango. Manuel Eduardo Arevalo Palacios. Elizabeth Abigail Velásquez Mejía. Buenas noches, presente. Marvin Ovet Aragón Banegas. Buenas noches, presente. Gracias, Claudia. Rosario Valencia de García. Cintia Verónica Rivera Larcón. Iris Janet Mendoza Martínez. Presente. Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Ana Gloria Jurado de Rosales. Gracias, Marvin. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Marvin, por ahí le voy a colocar en la asistencia también. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, de mi parte, pues solamente agradecerles la atención prestada a esta clase y a todas las clases que hemos compartido juntos en este curso de Excel Principiante. Espero que todo lo que he tratado de transmitirles haya sido de su utilidad. Realmente ha sido un honor haber acompañado, ¿verdad? Este proceso de enseñanza-aprendizaje para ustedes. Siga practicando, por favor. Trácese metas, vea videos, tutoriales, lea blogs, etcétera, y haga prácticas. Lo más importante es que no deje de practicar todo aquello que hemos estado trabajando. Stephanie, dígame. Bueno, consulta, licenciado, y en otro módulo usted también nos lo va a dar. El otro, fíjese que ahí tendríamos que consultarlo con la administración, ¿verdad? De IC, de inglés corporativo. Pero de mi parte, pues, agradecido por la preferencia y con el mayor de los gustos. Estaría, si ustedes me permiten. Y es que siento que sería mejor porque ya usted sabe cómo vamos y tal vez en qué más adelante podríamos reforzar o algo. Muy bien. Ahí le agradezco, entonces, y con mucho gusto estaríamos para poder ayudarle, ¿verdad? Muy bien. Voy dejando la clase hasta acá porque ya no me queda más tiempo. Un gustazo enorme. Cuídese mucho. Cualquier duda o consulta. Nos seguimos comunicando vía WhatsApp. Un gusto enorme. Cuídese. Muchas gracias, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.